La Corporación de Mercados de Managua calcula que en este incendio resultaron totalmente quemados 13 tramos y dos con daños parciales. Aún se desconocen las causas que pudieron originar este siniestro. Las autoridades de la Alcaldía Municipal y también de Conmema han asegurado que brindarán apoyo a los comerciantes que resultaron afectados. No están solos, estamos nosotros aquí acompañándolos, dándoles la seguridad de que vamos a estar de la mano con ellos para que vuelvan a normalizarse todo. Estamos cuantificando, no hay todavía un número total como 11, 17 entre parciales y totales. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando los de desnorte para restablecer la energía porque también es importante. porque si no tampoco los comedores están esperando el agua, ya estamos trabajando para restablecer el agua. Entonces estamos trabajando en función, todos estamos cooperando. Está la Alcaldía, están los bomberos, está Defensa Civil, todos estuvimos aquí y la policía, pues que ellos han trabajado nosotros como Conmema. Y esta tragedia que hoy afecta a 15 dueños de tramos de este mercado llega en plena temporada navideña, cuando los comerciantes tenían grandes expectativas de mejorar sus ingresos económicos por esta temporada. Sí, tengo una deuda con un prestamista. Casualmente ayer hice un préstamo de 55 mil córdoba y lo dejé aquí en la gaveta y se perdió. Entonces ahora mi preocupación es ahora que cómo voy a pagar, cómo voy a hacer. Por la temporada navideña se hizo una buena inversión en anillos de oro, anillos de plata, pedidos que tenía de clientes que tenía que haber entregado ahorita el próximo sábado. ¿De cuánto aproximadamente la inversión? Estamos hablando casi como 70 mil dólares. Pues hablamos con los compañeros y le enfocamos pues de que también ellos se sientan acompañados y bajo la instancia de acuerdo a todo lo que es el apoyo del gobierno central y el gobierno del municipio, pues de aquí de Managua. Prevemos, ¿no? De que la estructura, ya Conmema vino a medir los tramos para ver las estructuras de cada uno de los tramos, iniciar eso, partir lo más pronto posible. Después el peritaje de la policía que nos difiere, lo que a nosotros nos interesa con comerciantes, que ya limpiemos la zona y comencemos a darle proyecto de vida al mercado, al comercio con los comerciantes. Se prevé que en adelante pues se le puede dar una ayuda económica a los compañeros bajo un préstamo de un porcentaje bajo, ¿no? Cabe recordar que este incendio ocurre a pocos días de cumplirse un año de otro siniestro ocurrido en este mismo centro de compras generado tras la explosión de un tanque de gas que dejó 17 personas lesionadas y un fallecido. Cualquíria Chavarría, NotiVoz.